Hoy Zaraceros se desplaza hasta el Colegio María Espinosa. Aquí están celebrando de lunes a viernes la Semana del Deporte Adaptado. Está implicada toda la comunidad educativa, así que queremos compartir con ellos, tanto con los alumnos como con los profesores y también con los invitados, todas las actividades que han preparado, además con un fin solidario. La verdad que es una jornada muy interesante. La verdad que los niños súper implicados, con mucho interés y súper atentos a todo lo que se les explica. Y sorprendente porque la primera charla que he tenido ha sido con los más pequeñines y ha sido increíble cómo lo han captado todos, las preguntas que hacían. La verdad que me ha sorprendido y me es grato. Todo lo que sea colaborar y poder ayudar y concienciar, pues bienvenido sea. Más que la dificultad es eso, la motivación a superación. Les explico un poquito cómo fue mi vida anterior, la importancia del deporte en nuestras vidas, la alimentación, en hacer caso a los padres y a los profesores. Y les enseño luego un poquito lo que me pasó, la discapacidad, los miembros que no puedo utilizar. Y les enseño la cantidad de deportes que puedo hacer, ¿no? Entonces ellos se sorprenden cuando me ven que hago ping pong, que hago pádel, que nado, que hago bicicleta, que hago... Muchos seguían como diciendo, se hacen más cosas que yo, ¿sabes? Entonces, bueno, las caras de sorpresa. Además tengo vídeos donde se ven haciendo las cosas y, bueno, la verdad que es muy gratificante. Y luego me traigo la bicicleta para que también uno de los profesores, siempre pongo algún profesor para que también lo pueda experimentar. Y siempre cojo dos o tres niños para que también luego lo puedan disfrutar y puedan ver, se puedan ver en mi situación en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues mira, hoy hemos empezado la sexta semana del deporte. Este año estamos centradas en el deporte adaptado con un lema que es por una sonrisa a un colegio entero. Y la idea surgió un poco porque, como tenemos alumnado que tienen dificultades motrices y demás, queríamos concienciar a toda la comunidad educativa de que todo el mundo tiene posibilidades de hacer deporte, actividad física y demás. Y a pesar de las dificultades que puedan encontrar, entonces qué mejor forma de concienciarse que viviéndolo. Por eso hemos decidido hacer la semana con una serie de talleres, exhibiciones y actividades en las que el alumnado participa. Es la semana que más les gusta del colegio durante todos los años. Siempre están deseando que llegue la semana del deporte y están muy motivados. Y estamos muy contentos también porque hemos tenido este año colaboración de distintas asociaciones, del Ayuntamiento, de la Asociación de Padre y Madre del Alumnado. Y también de Martina Tesaro, Carlos Ruiz del Ruiz Doyo. Entonces tenemos distintos colaboradores que de forma altruista nos están ayudando a que esta semana se desenvuelva con mucha diversión y aprendizaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Es verdad. Iba de espalda y me caí para atrás. Y además habéis trabajado muchísimo durante un montón de tiempo para celebrar esta semana, ¿no? ¿Qué actividades habéis hecho? Un montón de cosas. Ahora no me salen los nombres. Bueno, pero habéis participado durante toda la semana, habéis realizado montones de actividades. Contadnos así un poco de las que más acordáis. Pues nos acordamos muy bien del baloncesto en Silla Rueda. Orientación. Orientación, que hay varios grupos, ¿no? Y mitad de los dos grupos se sienten en la silla de ruedas. Y tienen que estar encadastándolas en la cadanza que tenemos atrás. Y eso va adaptado para los niños que no se pueden mover de pierna para abajo o algo así, para que tengan el sueño de jugar al baloncesto. ¿Cómo te llamas? Isa. ¿Y en qué curso estás? Segundo B. Bueno, y cuéntame, ¿qué es lo que has hecho tú durante toda la semana en el cole? Cuéntanos las actividades que habéis hecho. Pues hemos hecho muchas, en silla de ruedas, también hemos hecho de fútbol muchas cosas. Bueno, tú has venido muy guapa hoy. ¡Gracias! 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 Claro, aquí estamos, ayudando en lo que se puede. ¿Quieres contarnos un poco qué es lo que habéis hecho? Pues hemos hecho una coreografía donde todos los niños han estado durante la semana mirando la coreografía, entonces hemos ayudado un poco a animar el día. Y a mí me parecía que algunos se sabían ya los pasos. Yo creo que algunos se lo sabían incluso mejor que nosotros. Y la verdad que hay un muy buen ambiente. Bueno, y estamos con Miguel Ángel, aunque todo el mundo lo conoce como Miki, monitor de Aprona, que viene a participar también esta semana del Deporte Adaptado. Cuéntanos un poquito cómo ha ido. Bueno, mira, pues ha sido un espectáculo. Nada, el colegio nos invitó para que participaran en la actividad deportiva, que ya es la sexta jornada. Y nada, la verdad que súper bien organizado. Y hemos estado haciendo un poco de deporte inclusivo, ¿no? Con ellos, con la cincana. La verdad que se lo han pasado genial. Y hoy, como no, hemos participado en el baile final y se lo han pasado bomba. He estado, vamos, súper integrados y los niños se han portado genial. O sea, ha sido un espectáculo. Muy bonito. ¿Cuántos usuarios de Aprona han venido, aproximadamente? Posiblemente han venido, pues hemos estado cada día, han venido diferentes niños. Pues unos 35, 38 niños han participado, más o menos. Así que casi todo el taller. O sea, que han estado participando casi todos, casi todos. ¿Y qué te decían a la vuelta? ¿Qué te han dicho a la vuelta cuando volvían para allá? A la vuelta que querían volver y volver y hoy no se esperaban que íbamos a ir. Porque nos han avisado y dicen, oye, ¿queréis participar en el baile? Y hemos ido del tirón. Han querido bailar y estar con ellos. Se lo he pasado muy bien. ¿Por qué no has dicho nada? Peter, ¿cómo te lo has pasado? Bien. Y la acogida por parte de los niños del cole. Un espectáculo. Mira, así que están aquí súper atentos. O sea, muy bien. Muy bien. Bueno, Lourdes, representando a las madres del AMPA de este colegio, nos dice la directora que también habéis participado activamente con las actividades. Pues sí, desde el AMPA hemos participado poniendo el premio para el trivial que hemos tenido. Hemos regalado unas gafas de realidad virtual. Y bueno, y apoyando al colegio, buscando las colaboraciones. De todo lo que nos pide el colegio, colaborando un poquito, lo que se puede. ¿Y habéis podido venir de lunes a viernes a ver las actividades y el funcionamiento? Sí, sí, sí. Nosotros desde el AMPA esta semana hemos estado aquí toda la semana. Pero aparte hemos visto la participación de los niños por la silla de ruedas. No pudimos estar en las charlas de Alejandro Navarro, porque bueno, es algo más interno del cole. Pero todo lo que ha sido así en el patio, sí, lo hemos visto. Y nos ha gustado un montón. Ha sido una buena iniciativa desde el colegio. Y bueno, nosotros apoyar al colegio 100%. Claro está. Y nos decía también Silvia que con la intención de recaudar fondos para hacer un área de infantil que esté adaptada. Llevamos todo el año trabajando con ese proyecto. Y bueno, nuestro objetivo este año es conseguirlo. Si no, vamos bien. Ya no creo que este curso se pueda haber realizado, pero esperamos que para el curso que viene los niños puedan contar con ese parque adaptado para ellos. ¡Vamos, Javier! 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 ¡Vamos, Javier!